¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Esa vueltecita! ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Esa es la pasilla, ¿no? ¡Así se va y casi se rosa! ¡Esa es la vuelta! ¡Esa es la vuelta! ¡Amarillito, amarillito! ¡Vamos, vamos, Amarillito! ¡Amarillito, amarillito! ¡Porque te estarás amarillando! ¡Esa es la vuelta! ¡Vamos, Marilín y Nahuancas! ¡Amarillito, amarillito! Porque te estarás amarillando Amarillando, amarillando Porque te estarás amarillando ¡Eso! Mis amigos del Perú y el mundo Es la perla de los Andes ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Eso, eso! ¡Eso, ahí está! ¡Bailamos con el Perú y el Centro! ¡Vamos, Rocío! ¡Oscanoa! ¡Siempre! ¡En Tarma, la Perla de los Andes! ¡Vamos, Rocío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Empení! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rosana Blanca! ¡Feliz cumviendos! Este muchacho sí como entrenado, este picaflor de los Andes. Este muchacho sí como entrenado, este muchacho sí como entrenado, este muchacho sí como entrenado. Este muchacho sí como entrenado, este muchacho sí como entrenado, este muchacho sí como entrenado. Este muchacho sí como entrenado, este muchacho sí como entrenado, este muchacho sí como entrenado. Este muchacho sí como entrenado, este muchacho sí como entrenado, este muchacho sí como entrenado. Porque me dejaste solo en Parma. ¿Qué crees, mi amor? ¿Qué crees, mi amor? Que yo vivo picando las flores nada más. Y nos vamos a San Pedro de Cajas, este 28, 29, 30. Uno, dos y tres y cuatro de julio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Eso es Marino. ¡Sensacional! ¡Anavín Rodríguez! ¡Anavín Rodríguez! ¡Anavín Rodríguez! ¡Vámonos, vamos! ¡Así se goza, así se vengan! ¡Vamos a mirar! ¡Esta vez está, esta 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 vez está. ¡Sontena, sostena! ¡Venga, tío Pedro! ¡Ahí está! ¡Bendito le abra! ¡Ahora ya va a la linda provincia! ¡Y que viene el santo! ¡Abra, abra, abra, abra! ¡Pues abra con santo bailando! ¡A eso! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Josie! ¡De Omanoy! ¡En los Estados Unidos! ¡Vamos, chaval! ¡Rica, rica, 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 baila! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale! ¡Abra! 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 ¡Vamos a invitar a toda la familia también un poco, pegase para acá, para cantarles todos, todos con ese fervor! ¡Pega por acá, chicos! ¡Vamos a cantar el Happy Birthday! ¡Vamos, por acá! ¡Vamos, por acá! ¡Ahí está! ¡A los familia, por favor! ¡La familia! ¡Pégase! ¡Ahí llegamos! ¡Vamos a acompañarnos! ¡Hacemos un ruego para cantarles su cumpleaños feliz! ¡Ahora sí! ¡Pasen adelante, pasen adelante, señores! ¡La fiesta recién comienza! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, mis amigos! ¡Lindos! ¡Ah! ¡Vamos a cantarles fuerte, fuerte, chicos! ¡Fuertísimos! ¡Con todo el alma! Porque este es un día especial para nuestro gran amigo Adrián, ¿no? Le cantamos, pero fuertísimo, al gran hombre, Adrián. ¡Cántalo! 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 ¡En Estados Unidos! ¡Cántalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vale, a veces! ¡Vale, a veces! ¡Te deseamos de ti! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey! ¡Y de mí, el salto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tres, uno, para el año salto! ¡Y! ¡Rá! ¡Y! ¡Rá! ¡Y! ¡Rá! ¡Palmas, señores y señores! ¡Hoy celebrándonos el Dichoso Nomásico, 50 años de Adrián León Aloni! La bienvenida a la correspondencia de personas que han llegado a diferentes lugares, la bienvenida a este hermoso local. A nombre de Adrián, las incendios, agradecimientos a cada uno de ustedes por su muy amable comprensión a estar en este hermoso local, acompañándonos en el Dichoso Nomásico, 50 años de Adrián, hoy con toda esta hernita familia que le quiere muchísimo. Vamos a tener palabras de su hermosa, la señora Norma Laureano, tiene unas palabras hermosas para su hermoso hoy, que está de cumpleaños. ¡Gracias! ¡Amigos! ¡Familiares! ¡Papadres! ¡Omadas! ¡Muñadas! Les doy gracias, señor presidente, por los estudiantes de mi esposa que cumplen sus 50 años de vida. Por la que nos vio pasarlo bonito. Muchas gracias. Bravo, chicos. Esa palma, señoras y señores. Qué bonito. Es una alegría que se vive. Muy bien. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Estimados amigos, primos, primas, compadres, comadres, hermanos, sobritos, cuyados, tías, tíos. Hoy me encuentro un poco emocionado. De repente no quise hacer este cumpleaños por el descanso de mi hermano. Pero con permiso de todos mis hermanos, decidimos realizar este festival a los 50 años de mi persona. Quedo sumamente agradecido a cada uno de ustedes, todos los que me están colaborando, mis hermanos, sobrinos, familiares y todos los que están presentes. Muchísimas gracias. Hoy por ustedes, mañana por mí. Muchísimas gracias y que todo sea un éxito para todos los que están presentes. Gracias. ¡Qué bonito! También algunas palabras de su hermano, Pedro León. También tiene algunas palabras de agradecimiento. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su participación. Agradecerles a cada uno de ustedes y felicitarles a mi hermano por cumplir 50 años de mi. Muchos años. Bravo. Buenas tardes, compadronos de ustedes. Hoy por estar presente en su cumpleaños de mi hermano, sus 50 años de vida. En primer lugar, agradecer a Dios que estamos presentes aquí, por darnos fuerza y valor. Sé que hermano, hoy día es tu cumpleaños. Y el hermano, el hermano, el me dijo, en vida, lo vamos a hacer tu cumpleaños. Y se hizo realidad, más bien, gracias a tu hermano, hoy disfrútate, cumple 100 años más de vida, que todas tus metas, que sea la realidad, hermano. Todos tus consejos los llevamos en nuestro corazón. Para nosotros eres como un padre. Doy gracias a todos por estar presente. Muchísimas gracias. ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡Claro, los amarras! Hemos culminado con esta pequeña ceremonia para no dudar más a nuestros artistas, quienes están. Para... ...por negociar. Gracias, amigo político, Franklin. Desde acá te quiero mucho, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Es un emoción bastante de mí. Yo no pensaba en tus cosas. Pero... Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Te invito su esposa. Y será... ...quedó su opinión de agradecida. Gracias. Muchísimas gracias Bravo, bravo chicos ¡Desacortos! Muchísimas gracias Por este gran A todos los presentes, acompañantes Adrián, tu cuñado Te deseo muchos años más de vida Que hoy cumple tus 50 años Todos los visitantes A nombre del cuñadero Vamos a hacernos los frígases A los números de 50 años Arriba Arriba, todos los pasos Abajo Abajo Al centro Ahora sí Salud, salud con la cuarta dosis Ahí está la cuarta dosis Que bonito, salud Adrián Que bonito Eso se llama Camillo Pero como el cumpleaños no ha traído su cuenta Nosotros le prestamos Vamos a ir Que se sienta, que se sienta Vamos, dale Sabotino Sabotino, Sabotino Con canas, rodadas Vamos, Sabotino Sabotino, Sabotino Vamos, Marco Lobo Bailando, bailando La fiesta recibe La fiesta recibe Comienza Y ha llegado Ahí está la esposa Está consintiendo a su esposo Está consintiéndole Con su cervecita Que tanto le gusta a él Ahí está los regalos Esa vueltecita Esa vueltecita Esa vueltecita, vueltecita Ahí está Inquidencia hermosa Con el regalo Lo contiente ¡Ale! ¡Empece el resto! ¡Caida caida! ¡Caida caida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale ya! ¡Inquidencia hermosa! ¡Inquidencia hermosa! ¡Los soles! ¡Los goles! ¡Guau! ¡Dios mío! Le queda muy grande esa casaca puede ser para mí. ¡Puede ser para mí! ¡Salva, mano! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver! ¡Un reino, un reino, un reino! ¡Vamos, regalos! ¡Vamos, regalos! ¡Vamos, regalos! ¡Dios mío! ¡Aquí está el querido niño, mi amor! ¡Aquí está! ¡Vamos, regalos! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, regalos! ¡Vamos, regalos! ¡Vamos, regalos! ¡Y allá, salud, salud! ¡Con la cerveza en corona! ¡Y a ver si me cuentan, por favor, con qué cerveza están disfrutando allá en los Estados Unidos! ¡Vamos, regalos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, regalos! 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 ¡Qué bonito! Ahí están los regalos, los regalos. La cajita de cerveza, gracias. ¡Maestro Lucho! Ahí en Grecia, su hermana Ana León, acompañada de su hijo. ¡Ciéndose presente! ¡Es hermoso demasiado! ¡Ahí está! ¡Es el puente! La señora Jacinta León, muchas gracias con los regalos. ¡Pelayo! ¡Ahí está Pelayo! La señora Águila. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí están los 50 euros! ¡Qué bonito! ¡Ahí está los membrantes! ¡Qué bonito! ¡Ahí está el cariño! ¡Como no hay espacio! ¡Pelayo, señor Julián Zulichaki! ¡Como no hay espacio en su casaca! ¡Eliza Zagarías! ¡En mi casaca, en mi polo sí hay espacio! ¡Ahí está Silvia Dinoco! ¡Gracias, cuando le presente! ¡Pelayo! ¡Como no hay espacio en su casaca! ¡Como dices que me quieres! ¡Como dices que me amas! ¿Cómo dices que me quieres? ¿Cómo dices que me amas? ¡Ay, ay, ay! Desde la Perla de los Andes para el Perú y el mundo, mis amigos. ¡Ahí está, ingresando, con el mundo! ¡Samosa, sus hijos! ¡Más por el vegano! ¡Más por el vegano! ¡Más por el vegano! ¡Ale, ay! ¡Gosa, gosa, 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 gosa! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Ale, ay! ¡Miray! ¡Buena, Omar! ¡León Guadalupe! ¡Omar, León! ¡Ingresando con su sobre cerrado para su tío! ¡Qué bonito! ¡Cuidado que se pega a un 100 soles, por favor! ¡Cuidado que se pega un 100 soles, por favor! ¡Gracias, tío Omar! Es la maravillosa Perla de los Andes, Darma, mis amigos. Todos han traído su cuarta dosis. ¡Aquí! 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 ¡Te la agradezco, tío! ¡Aquí! ¡Wow! ¡Denle permiso, con tu semis! ¡Denle permiso! ¡Aquí! 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 ¡Una hermosa casaca! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Venita la casaca! ¡Venita! ¡Señora, señoras! ¡Se está equivocando! ¡Pamá! ¡Macá! ¡Venita la casaca! ¡Venita la casaca! ¡Venita la casaca! Muy bien, mis amigos del Perú y el Mundo, es la fiesta de honor al señor Adriano León Aroni. Nada menos en sus 50 años, en sus 50 años, como dice un dicho, ya me jodí, ya me jodí, son los 50 de Adrián. Y por acá se viene algo, se viene algo, se viene, ¿ah? ¿Está bien? Ahí estamos, saludos. Ah, sus 50. Ahí está, un hermoso presidente, su papá, ¿está bien? ¿Qué bonito? No le vaya a pinchar otra cosa, por favor. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Ay, ya está más regalo! ¡Más regalo, gracias, mami! ¡Bailando, Cami, bailando! ¡Esta, esta, 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 esta,ita, rica, 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 rica! ¡Bailando, atriba, rica, rica! ¡Bailando, atriba, atriba, rica, rica! ¡Así, ya está, turquina! ¡Así, ya está, tira, rica de 14! ¡Catorce, reaja de cerveza, de parte de Julio León! 14 barriles de cerveza. Esa chica se lo va a llevar, ¿ah? Se lo va a llevar toda la noche. Papi, Adrián, creo que es tu regalo de la noche. Cuidado, Adrián, cuidado, cuidado. Tu esposa te va a pegar mañana. Ah, claro, claro. Cuidado. Sigue más regalos, sigue más, presentes. Ahora, pues, ahora. Mami, ya está lleno su casaca, mami. Me lo puedes dar a mí, ¿ah? Muéstralo, muéstralo, mami, muéstralo. Ay, 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 ¿ah? Qué bonito. Ahí está el cariño para el cumpleañero en sus 50 años. Adrián, 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 León, Aroni. ¿Ah? Qué bonito. ¡Vamos! Ahí está el presente y sí, el chaval de nuevo para su tío Adrián. Ahí está. Esta coronita que yo tomo, que yo bebo, es para calmar mi sed. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bailaremos, cantaremos amigos, en el cumpleaños de Adrián. Bailaremos, cantaremos amigos, en el cumpleaños de mi amiga Adrián. ¡Esta cervecita que yo tomo, que yo bebo, es para calmar mi sed. Aunque lo que se recibe. Esta corona que yo tomo, esta cerveza Batweiser que yo tomo, es para calmar mi sed. ¡Gracias! ¡Dejártame para su tío! ¡Con mucho cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos a gozar, vamos a gozar chicos! ¡Vamos a bailar! ¡Ya que no bailamos, vamos a bailar, no baila! ¡Ahora sí bailamos, a ver! Creo que acabamos los regalos, los presentes. ¡Ahora sí bailamos, a bailar, duele santo! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, duele santo! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, las tres horas por el santullo y hip. ¡Y hip! ¡Y hip! ¡Bravo, bravísimo! Creo que falta cena, ¿no papi? Falta cena acá. Ahí está. Falta comida. Ahora sí, la vida está hecha para disfrutar, para gozar, para chelear. ¿Hoy es cuándo papi, ah? ¿Hoy es cuándo? ¿Ah? ¿Dos años que no te he visto tomar tu cerveza papi? ¿Ah? ¡Dos años! ¡Dos años! Acá en Colorado le he visto como... Hace tiempo que no toma, papi. Una semana atrás te he visto ahí. Saluditos para todos los que están en el estrés. En los Estados Unidos, ¿no? Saludos, saludos. ¡León, a dónde! Claro que sí. Saludos a todos los que están en los Estados Unidos. Ahora sí, vamos a bailar. Vamos a gozar, mis amigos del Perú y del mundo. ¡Báilalo! ¡Ahora no ganamos! ¡Báilas a Dios! ¡Esa, esa, rica, 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 rica! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cadera! ¡Vamos, Claudio! Y para mis amigos de Yacamerca ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cintura! ¡Vuelve la cadera! ¡Eso! ¡A ver, a ver los pies! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vuelve la cadera! ¡Vuelve la cadera! ¡Ahora! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale! ¡Duro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué bien se baila! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Eso Toma tu leche, toma, toma tu leche, toma, ¡eso! Algo está pasando con Adrián, ¿eh? Creo que le falta cerveza. ¡Rica, rica, rica! ¡No bailas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Toma tu vaca! ¡Toma! ¡Toma tu leche! ¡Toma! ¡Salud! ¡Salud! Que te está viendo y en especial a todos tus familiares en los Estados Unidos, papi. Muy bien, ¿no? Muchísimas gracias por este presente que me están orsequiando, dando ese cariño que me tienen. Quedo muy agradecido. Gracias, Margo. Gracias a todos mis hermanos, sobrinos, sobrinos. Quedo sumamente agradecido. No sé, no puedo decirles a todos, pero me siento emocionado. Muchísimas gracias. Que sea un bien para todos. Gracias. Gracias, papi. Creo que esa casaca no te da a ti, papi, ¿ah? Puede ser para mí, ¿ah? Ya, te paso, te paso. Claro que sí. Gracias. ¡Chao! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tal hermosa presente! La bocita no va. Si no, Martín, el otro presente no va. ¡Gracias, Nathalie! ¡Oscanova! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con ganas, pobocita! ¡Vamos a bailar con ganas! ¡Acompañamos con fuertes palmas, Nathalie! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Ay, da! ¡No me vayas a hacer, Mariano, Adrián! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Gracias, Nathalie y Oscanova, Adrián! ¡Vamos por este hermoso presente para tu tío Adrián Tebón Barori! ¡Hoy en su cumpleaños! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Más cariño, más cerveza De toda la linda familia De toda la familia ¡Hey! Hasta mañana para tomar ¿De qué familia? ¿Pero a ti? A ver Bueno, de parte mía Creo que es la cerveciada ¡Ay, ay, ay! No hay el nombre de la familia Bueno, ahí está el cariño De todos sus familiares amigos ¿Ah? Quienes han venido Bueno, aquí está el cariño Bueno, aquí está el cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias, SANCHI, SANCHI Dice... 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 Es vivir solito, amando es la vida, amando y amando, y no más soltando, es vivir solito. Por eso me encuentro, un pozo ya en la selva, cuando más se raya, más y más en el mundo. Por eso me encuentro, un pozo ya en la selva, cuando más se raya, más y más en el mundo. Y arriba las heridas, salen, 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 salen. ¡Ay, ay, 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 ay. Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡No se rebeles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Óxtate! ¡Óxtate! —Conocíos ¡Oscá-noa! ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Esta vueltecita! ¡No, no, no! ¡etzenéis! ¡Que no hay! ¡utan navidad, vengan! tire runners a bella el reino de quien yo ¿Por qué, mami? ¿Por qué? ¡Te amo, te amo, te amo, te amo! ¡Entonces! ¡Esa vueltecita, mami! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Gózate! ¡Eso! 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 ¡Gózate! ¡Cántalo, cántalo! ¡Porque no vale la pena recordarla, ni siquiera un momento! ¡Aye, aye, aye! ¡Eso! ¡Eso! ¡No vale la pena recordarla, ni siquiera un momento! ¡Toma, dice! ¡Eso! Dice que destrozó tu vida, dice que me llamó Pensando que me llamaba tanto, por la cruce de tu amor Dice que destrozó tu vida, dice que me llamó Pensando que me llamaba tanto, por la cruce de tu amor ¡Eso! ¡Vamos a hacer una nueva vida de ti! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hoy estamos presentes gracias a Anita, Dinodo, Oceanoa e hija Elena Zulka, por los 50 años de Adrián León. Sí o no? Por los 50 años. ¡Échale! Ahora sí, vamos a bailar y vamos a gozar, porque la vida es una, ya hay que disfrutar. ¡Échale! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!